Alta Densidad Seguimos nuestro recorrido informativo por las principales noticias del mundo de la tecnología. Abunda malware en sitios web legítimos. Un estudio de la empresa de seguridad ScanSafe destaca que este problema ha crecido de manera alarmante respecto al año pasado. 68% del total de los malware diseñados para infectar sitios web están hospedados en páginas legítimas o de confianza. Las técnicas para poner en peligro sitios web, incluyendo eFrames, y los ataques de inyección SQL son cada vez más habituales, advirtió ScanSafe. La categoría de amenazas que más rápidamente ha crecido desde el año pasado ha sido el malware tipo puerta trasera y robo de contraseña. Hay también un incremento de más del doble en la cantidad de troyanos, virus y ladrones de contraseñas hospedados en la web en comparación al año pasado. En los últimos años, los autores de malware han cambiado de realizar ataques directos a diseñar programas con los que atacan indirectamente a las víctimas a través de páginas web en las que la seguridad se ha visto comprometida. JetBlue Airways utilizará la red de Verizon para que sus clientes puedan conectarse a Internet en pleno vuelo. La unidad de televisión de la aerolínea JetBlue Airways ha llegado a un acuerdo para utilizar la red Verizon Communication Air Force y así desarrollar servicios de Internet y de correo electrónico en los vuelos. Los detalles económicos del acuerdo no han sido revelados todavía. JetBlue y otras aerolíneas como Continental ya utilizan los servicios de televisión por satélite para el entretenimiento de los pasajeros mientras dura el trayecto en el avión. La compañía declaró que adquirirá 100 torres de comunicaciones aire-tierra en Estados Unidos que estarán disponibles para su uso a partir del 1 de enero. Aunque los precios de los billetes de avión siguen creciendo para hacer frente a la subida de los costos de combustible, las compañías aéreas tienen como objetivo añadir estos servicios para responder a una intensa demanda de correo electrónico y conexión a Internet de banda ancha en vuelo. JetBlue comenzó las pruebas de correo electrónico y mensajería instantánea en uno de sus aviones A320 el pasado mes de diciembre. Favoritos. Tu acceso directo a Internet. Los científicos aseguran que la temperatura del planeta ha ido aumentando desde mediados del siglo XIX. Este incremento se acelera hoy con el efecto invernadero que se produce por la emisión de gases que deterioran la capa de ozono, trayendo como consecuencia uno de los dramas ecológicos más grandes de los últimos tiempos, el calentamiento global. Si quieres ampliar tu conocimiento sobre el tema y saber cómo combatir este grave problema ambiental, entra en calentamiento-global-clima.org. Allí tienes una importante colección de artículos y galerías de videos educativos sobre el tema. Este sitio cuenta con una sala de chat donde es posible reunirse con otros interesados en este fenómeno ecológico y compartir información útil, por ejemplo, para hacer tareas escolares. Además, se encuentra una opción de descargas de documentos en PDF y envío de presentaciones fotográficas a tus amigos. Todo esto y más en calentamiento-global-clima.org. ¿Te gustaría saber cómo el calentamiento global afecta a tu país? Entonces visita www.climatehatmap.org. Aquí encuentras un mapa temático en el que al señalar el país en el que vives, verás cómo el ascenso en la temperatura ambiental está modificando su flora y fauna. Conocerás también algunos pronósticos de cómo cambiarán sus condiciones geográficas en los próximos 10 años si no se toman los correctivos necesarios. La página es www.climatehatmap.org. Puedes hacer un seguimiento del calentamiento global del planeta en www.temperaturaglobal.com. Este sitio actualiza cada 6 horas el calor de la superficie del planeta Tierra y lo representa en un mapa mundi. El estado meteorológico global se muestra a través de colores que van del azul, que simboliza las zonas frías, hasta el rojo, distintivo de las áreas más calurosas de la Tierra. También hay una sencilla presentación gráfica de cómo ha variado la temperatura global en los últimos 12 meses. Si quieres saber cuánto contaminas tú el planeta, ve al sitio www.fightglobalwarning.com, una organización mundial dedicada a brindar conocimientos que permitan a los ciudadanos comunes proteger el ecosistema. Entre sus secciones está un calculador de tu impacto en la contaminación del ambiente. Esta herramienta te permite ver cómo tú o tu hogar producen efectos biológicos adversos en los seres humanos y su hábitat, introduciendo inconscientemente sustancias o formas de energía contaminantes. En este calculador solo debes responder las preguntas allí formuladas, y el sistema te indicará la cantidad de carbono que emanas en tu vida diaria, junto con algunas sugerencias para disminuirla. Establece tu impacto ambiental y corrígelo en www.fightglobalwarning.com Si no pudiste tomar nota de estas páginas, visita altadensidad.com y entra en la sección favoritos. Lanzamiento caliente, actualizar, favoritos, MP3, cartelera digital. La vida tiene otro sentido en internet. Mándame tu foto, toda mi video, y en esta densidad yo te veo. La vida tiene otro sentido en internet. Cuidado y te quemas, con el lanzamiento caliente y con los favoritos, no puedes perderte. La vida tiene otro sentido en internet. Alta densidad, con Carlos Montón y su equipo de producción, te enseñarán que en internet. La vida tiene otro sentido en internet. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro, porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Dime, estamos a tu orden, Digitel, únete tú también. Y Posada Granja Momentos presentaron alta densidad.